Y cómo no, esta no podría ser menos. Él ha sido uno de los mayores cantadores flamencos y de coplas en la historia de España. También conocido por sus incursiones en el mundo del cine. Ella, su fiela acompañante. ¿Quién no se acuerda del padre coplillo del emigrante? Ellos son Juanito Varderrama y Dolores Abril. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Para cuidar esta rosa, tú eres poco jardinero. Para cuidar esta rosa, tu cariño no lo quiero. Si eres muy poquita cosa, solo se debe sombrero. ¡Gardinero! Si yo soy poquita cosa, para ser tu jardinero. Hay quien parece una rosa, siendo un caldo borriquero. ¡Apúntate esa preciosa! ¡Vale a este marido! ¡Vale a este marido! No creces por mi jardín, esa planta que ha nombrado Que no creces por mi jardín, eso que tú me has llamado Que sienta mejor a ti, que eres un chumbo pelado No es hombre ni bien nacido, el que ofende a una mujer No es hombre ni bien nacido, si no le da azúcar Y luego la tira al río con una piedra en los pies Si no pueden trabajar, a los ricos los venden Si no pueden trabajar, y los otros amarillos Lo tenemos que aguantar, aunque sea chocurrido Ni pegarle a la mujer que se amaba No reñirle ni pegarle, no irla por el pescueso Con mucha fuerza apretarle, se quita del mundo un hueso Un hueso, no, un hueso Un hueso, hombre Un hueso, ¿verdad? Seguro un buen carro Yo sé bien que no lo siente, lo que acabo de decir Yo sé bien que no lo siente Cómo lo voy a sentir si vivo para creerte Desde que te conocí Cómo lo voy a sentir si vivo para creerte